Para todos ustedes, Ike, 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 Ike Me critican por traer modales dignos Y porque traigo mis pantalones ajustados Me critican por traer las uñas largas Me critican por quedando maquillado Enloquecido y enojado le contesto Enfurecido le quisiera culminar Ike, 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 si soy así que les importa No soy la única, solo soy una más Ay, pero qué pasó Y déjalo que digan lo que quieran Ike, Ike, Ike Si me gustan las flores Tratándose de amores Soy frágil para amar ¿Y qué, y qué? Si soy como una rosa O frágil mariposa ¿Qué le puede importar? Me critican por tener modales finos Y porque traigo mis pantalones ajustados Me critican por traer las uñas largas Me critican porque ando maquillado Enloquecido y enojado le contesto Enloquecido le quisieran fulminar ¿Y qué, y qué? Si soy así, ¿qué les importa? No soy la única, solo soy una más ¡Vaya tía Pelucas! ¿Qué pasó? ¿Y qué, y qué? Si me gustan las flores Tratándose de amores Soy frágil para amar ¿Y qué, y qué? Si soy como una rosa O frágil mariposa ¿Qué le puede importar? ¡Te aman, Joselito! Y eso es tuyo, Marcoferia ¡Gosa la calaco! ¿Y qué, y qué? ¿Y qué, y qué? Si me gustan las flores Tratándose de amores Soy frágil para amar ¿Y qué, y qué? Si soy como una rosa o frágil mariposa, ¿qué les puede importar? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Ya llegaron ustedes. ¿De dónde son? De La Matamba, pero desde allá andan por acá con nosotros. ¡Bienvenidos! Queremos saludar a las amigas que nos atendieron de la cocina. ¡Qué comida! ¡Qué bárbaro! Deliciosa comida. ¿Cómo se llamaba el guisado por ahí, Billy? Parece que era estofado. Estofado de pollo. A los que están como las placas de los trailers y hasta atrás. ¡Bienvenidos! ¡Bailen sabroso! Continuamos con más música. Vamos a presentarte algo por ahí también recordando. Recordando por ahí al gran maestro Aveni Lara Ramírez.